Buenos días, bienvenidos a nuestro colegio Manuel Antonio Roedanjara, en nombre de nuestro señor rector, quien le ha abierto las puertas al proyecto de enjambre de la ciencia y la tecnología. Nosotros estamos participando en proyectos de semilleros de investigación en este programa enjambre a cargo de la gobernación y la secretaría de las TIC, y en convenio con la secretaría de educación departamental. Aquí nuestro colegio está recepcionando a todos los colegios del municipio con 21 proyectos de investigación en la cual lo conforman los pequeños semilleros de niños que están iniciando en este proceso de investigación. Estamos en una primera etapa, que es la formulación de la pregunta con base a un problema que se detecta a nivel del municipio y a nivel del colegio. Mi proyecto se llama Water TIC, que es el uso y ahorro del agua. Entonces, como vemos aquí en el stand, tengo mis investigadores, que son quienes estamos trabajando sobre las distintas problemáticas que tiene nuestra comunidad con respecto al mal uso del agua. Entonces, de ahí para allá nos compete formular dentro del proyecto ya como una etapa final, que es por procesos, como hacer que las personas adquieran la cultura ciudadana para mejorar el uso y cuidado del agua. Y así, por el estilo, están cada uno de los stands de nuestro colegio, cada uno con una problemática distinta, de acuerdo a los diferentes aspectos que se pueden ayudar desde el colegio para el municipio. Bueno, ¿las jóvenes o las señoritas que están ahí en el stand de Water TIC hacen las respectivas exposiciones a las personas que tengan que hacer alguna pregunta? Sí, perfecto. Ellos somos, nosotros somos co-investigadoras. Los co-investigadores estamos asesorando y apoyando a los niños que son los verdaderos investigadores del proceso. Ellos están facultados para contarles al público que hoy nos acompañe la experiencia del proyecto de investigación en cada una de las investigaciones que están haciendo dentro de nuestro colegio y los demás colegios del municipio. Los de mi equipo Water TIC están capacitados para responder a cualquier visitante la inquietud que bien tengan hacerles. Vamos a ver, está ya. Exacto. Gracias. Gracias.